Te quiero como sos, así tal cual, tal cual estás Sin pretender cambiarte nada, porque sí me haces sentir Que soy feliz, feliz, inmensamente feliz Sinceramente feliz Me gusta que me quieras, como soy Un poco loco, un soñador Un tiro al aire, como dicen los que no me quieren nada Me gusta que me quieras, porque sí Me gusta que me quieras de verdad Me gusta que me quieras hasta el fin Vivir enamorados Sentirse ilusionados Luchar por un cariño Yo te quiero Nos queremos